Hay quienes buscan ensuciar la exitosa 4T Carlos Lomelí sobre acusaciones. Carlos Lomelí Bolaños puntualizó que existen intenciones de desacreditar a su persona, a su familia y al proyecto de nación por el que luchamos. El delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, rechazó que participe de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos. El funcionario manifestó estar en la mejor disposición para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Al tiempo que expresó, reitero mi compromiso de servir a Jalisco con dignidad. Destacó que no forma parte de conocida empresa de insumos para la salud y tampoco ninguno de los integrantes de su familia. Nadie de nosotros participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos. Lomelí Bolaños puntualizó que existen intenciones de desacreditar a su persona, a su familia y al proyecto de nación por el que luchamos. Hay quienes pretenden lastimar el trabajo y el esfuerzo de miles de servidores públicos. Dijo que hay quienes buscan a toda costa ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación que ha trazado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en tan poco tiempo ha logrado ya resultados contundentes. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador habló sobre contratos de su gobierno otorgados a empresas vinculadas con Carlos Lomelí y dijo que es grilla. Sin embargo, aclaró, se revisará el caso a fin de evitar cualquier posible acto de corrupción. Es parte de una confrontación política que existe. Se le llama coloquialmente grilla o politiquería, pero de todos modos nosotros no vamos a permitir la corrupción de nadie. Trátese de quien se trate. El resultado es que ya nos está robando el dinero, dijo AMLO. La Secretaría de la Función Pública se encuentra investigando a Lomelí por la red de nueve empresas farmacéuticas que han tenido negocio con varios gobiernos. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.